Música que bobazo calzón porque nos hemos ganado con todito que discusión, ¿quién está adentro? un maldito, pues con un chapuano no, que no se puede meter, de repente mete pluma a cualquiera ¿crees que podremos vender estas imágenes? si, si o no america noticia esta aca la tenemos, dile aca le estas metiendo mas pluma hoy no baja el cucho de su madre la ha metido en pluma como mierda que bobazo si, la han matado estas muerto? si, esta muerto esta muerto que habrá choreado, esta solo no? no, esta solo esta muerto pero por que se habrán fugado así? se habrá choreado algo o no? no, tío no ia bien se habrá choreado algo